Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodriguez y hoy en Viva Mejor tenemos un programa muy especial, el Día del Amor y la Amistad y para ello les hemos preparado un tema llamado Amor, Parejas y Sexualidad. Tenemos invitados de lujo que van a explorar todo este tema a profundidad. No sin antes pasar primero a una nota que les tenemos preparadas de parte de producción. Adelante. Familia, salud emocional y sexualidad. La salud emocional es una parte importante de la salud general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Pueden poner los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos. Se sienten bien consigo mismos y tienen buenas relaciones. Estar emocionalmente saludable no significa estar feliz todo el tiempo. Significa que uno es consciente de sus emociones, que uno puede lidiar con ellas, ya sean positivas o negativas. Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, ira y tristeza, pero saben cómo manejar sus sentimientos negativos. Pueden distinguir cuando un problema sobrepasa lo que pueden manejar por sí solos. También saben cuándo buscar ayuda de su médico. Los factores emocionales pueden interferir con el apetito sexual y también causar disfunción sexual o hacer que empeore. Estos incluyen depresión, ansiedad, estrés, fatiga, mala comunicación o conflictos con su pareja. Los problemas sexuales y emocionales no solo lo afectan a usted, afectan sus relaciones personales y pueden causar problemas de confianza y de intimidad. Es posible que se sienta retraído o se distancie física y emocionalmente porque no disfruta de las relaciones sexuales o teme a fracasar con respecto al desempeño sexual. Es posible también que su pareja se preocupe si está perdiendo el interés o si no quiere pasar el tiempo con sus familiares o amigos. Estos sentimientos pueden tener un impacto en su autoestima y la de su pareja. Muy bien y con esa introducción ya tenemos una perspectiva bastante amplia de lo que vamos a tratar el día de hoy en amor, parejas y sexualidad. Quiero pasar ahora a presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a comenzar en esta ocasión con uno de nuestros especialistas, en este caso la psicóloga Carol Obando, van a ver en sus pantallas. Ella, psicóloga, estudió psicología en la Universidad Católica de Colombia con enfoque cognitivo-conductual. En Costa Rica, creó una empresa llamada Ser Integral PC, en la que trabajó asesorando y capacitando a padres de familia. También tiene un estudio en programación neurolingüística en Orlando, Estados Unidos. Columnista en la revista Vive y actualmente continúa trabajando en esa empresa llamada Carol Obando, Centro Internacional de PNL Coaching y Psicología, ubicada en la ciudad de Guayaquil, ofreciendo un amplio portafolio de servicios encaminados a potenciar el talento humano, como pueden ver en pantallas. Carol, bienvenida a Vida Mejor. Muchas gracias. Feliz introducción. Igualmente feliz de estar acá con ustedes. Excelente, un gusto. Vamos ahora a presentarles a nuestro siguiente invitado, a alguien que le tengo muchísimo cariño y es un honor también tenerlo aquí con nosotros, el doctor Germánico Zambrano, psiquiatra. Él tiene un posgrado de psiquiatría en la Universidad de Barcelona, España. Es profesor principal de psicología social, psicología en general en enfermería y psicología, psicopatología y psiquiatría de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Guayaquil desde 1995 hasta 2018. Actualmente se encuentra jubilado. El doctor tiene membresía en sociedades científicas internacionales, muchas de las cuales pueden ver actualmente en pantalla. Voy a mencionarlas. Es profesor de sexología en la maestría de gerencia en salud sexual y reproductivas de varias promociones, con estudios universitarios y en la Universidad de Guayaquil. Doctor Zambrano, bienvenido a Vida Mejor. Un gusto tenerlo conmigo. Muchas gracias por la invitación. Pues contento de colaborar y gustoso de que este tipo de programas de divulgación científica pues lleguen a la comunidad que van a hacer mucho bien. Estoy seguro que nuestros televidentes el día de hoy van a encontrarse muy interesados en estar atentos a esta temática y para ello les vamos a recordar que nos pueden contactar al 042-22-16 y 18 o anteponiendo los prefijos correspondientes dependiendo de donde nos estén llamando. Recuerden que al momento de comunicarse con nosotros deben decirnos su nombre y de donde están llamando para hacerle la pregunta a nuestros especialistas. También nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram y en Twitter para que hagan sus consultas de manera anónima si así lo desean. Entonces vamos a comenzar la temática amor, parejas y sexualidad. Con estas tres palabras que hemos conjugado en el tema de hoy, ¿qué es lo primero que surge con respecto al Día del Amor y la Amistad, Carol? Bueno, sí, ahorita en San Valentín esto es un conjunto de emociones, ¿cierto? Entonces no podemos dejar de lado la pareja aislada del amor y la sexualidad. Todo hace un conjunto, es un triángulo importante, así que es un tema espectacular donde tenemos que ser conscientes del complemento que tenemos y la responsabilidad activa cuando estamos en pareja. Me gustó esa palabra, responsabilidad. Vamos a volver a ella. Mire, yo quería subrayar porque la nota introductoria me pareció muy interesante cuando vinculamos con salud. O sea, cómo la sexualidad, que en otro momento se la puede desviar a creer que el ejercicio activo, o sea, solo los que tienen pareja y en este momento van a tener una sexualidad. No, la sexualidad es parte inherente del ser humano y para lograr la armonía en su personalidad no pueden renunciar de esa faceta. Que tengo no pareja en este momento no le quita la vivencia de la sexualidad. Y para aquellos que sí están en una relación de pareja tal vez buenas noticias en el sentido de que hay datos estadísticos y correlaciones muy bien realizadas que aquellas personas que se sienten estables en la relación de pareja no solo que la pasan bien y disfrutan más en la vida sexual, ¿no? sino que contribuye a la autoestima, a sentirse bien, a redefinir su rol, su papel a nivel sexual y lo más interesante, en estudios, digo, controlados, en estudios grupos de aquellas personas que tienen una vida sexual buena, viven muchos años, o sea, mejora la longevidad. O sea, si tú tienes una buena vida sexual y te llevas bien con tu pareja porque pudiera suceder que a nivel sexual estás 10 sobre 10, así, pero en las relaciones interpersonales estás 1 sobre 10, eso no te contribuye. Pero en general, las dos cosas, la armonía en la relación interpersonal y la buena vida a nivel sexual, te aumenta y te incrementa 5 años más la longevidad si se los compara con aquellas personas que viven mal. Tengo los datos bibliográficos. Es como un bonus que vamos a tener ahí. Es bueno que lo mencionen porque efectivamente la nota que preparamos al inicio hace énfasis en esto y en Viva Mejor obviamente siempre enfocamos a la salud. La palabra responsabilidad que mencionabas, Carol, y el doctor que hace énfasis en salud, justamente es algo que tenemos que tener bastante claro desde la perspectiva de que hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad, no todos en pareja, porque algo importante en esta temática es saber que si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, emocional, física, psicológicamente, evidentemente no podemos disfrutar de esa sexualidad, que no solamente la parte genital, que es por lo general lo que la gente en su común denominador piensa, ¿cómo podemos ofrecerle eso al otro? Razón por la cual justamente el programa de hoy es Amor, Pareja y Sexualidad. O sea, comenzamos con el sujeto, con ese ser humano, hombre, mujer, independientemente de su orientación sexual, ¿cómo se encuentra y qué es lo que puede hacer consigo mismo? Entonces, la primera palabra clave del programa Amor, Carol, vamos a aterrizarlo a la realidad ecuatoriana en el tiempo que tú tienes acá, esa palabrita, ¿qué concepto crees que va a tener importancia al día de hoy? Bueno, es un concepto que debería tener importancia siempre, como tú decías, ligado al amor propio inicialmente y luego sí a compartir y darse a otra persona. Entonces, aquí y en cualquier parte, el amor es necesario, hace parte de la evolución del ser humano. Hemos venido desde hace muchos años, desde la parte primitiva, inicialmente por reproducción, luego evolucionamos, ya tenemos esta parte cognitiva que nos hace ver la necesidad también de descubrir la personalidad y la magia de la otra persona. Así que el amor encierra un conjunto de emociones, un conjunto de características que nos llevan a cumplir con el objetivo de la felicidad, que es finalmente lo que queremos todos. Ya sea, si no tenemos pareja, el amor propio me ayuda a estar bien y si tengo pareja, también tengo que estar bien y compartir esto con la persona que amo. Es válido decir hasta ahí algo importante, porque es la parte comercial, lo que se vende, el día del amor y la amistad. Sería también positivo irlo enfocando hacia los amigos, hacia las amistades verdaderas, para las cuales compartes. Claro que sí, totalmente. Este amor tan bonito que vemos en las amistades, cuando encontramos una persona que nos escucha, que nos contiene la emoción, más allá de juzgar o de criticar, eso ya es un amor bonito de amistad, está muy bien. Y claro que sí, es válido. Es un concepto válido para una amistad. Porque muchas veces pensamos que el amor es exclusivamente para el convivio, para la pareja y nos olvidamos de las amistades. Con esto creo que vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Vía Mejor y vamos a regresar a nuestro segundo bloque, ampliar un poquito más esta temática con unas dinámicas que le tenemos preparado al doctor Zambrano, el psicólogo Bando, con respecto a este tema. Así que volvemos enseguida aquí en Vía Mejor. No se esperen sus mensajes. Volvemos. No se esperen sus mensajes. No se esperen sus mensajes. En Vía Mejor, mi nombre es Raúl Rodríguez. El tema de hoy es amor, parejas y sexualidad. Lo estamos abordando con dos especialistas muy especiales, la psicóloga Karolobando y el doctor Germánico Zambrano. Ambos especialistas en la salud, tanto en psicología como en psiquiatría y sexología. Para ello, ahora en el bloque 2 nos hemos caracterizado siempre en Vía Mejor con un bloque de mitos y verdades que lo vamos a abordar brevemente, no sin antes pasar a una pequeña dinámica que queremos que ustedes televidentes también se conecten con nosotros. Consiste en lo siguiente. Vamos a pasar en pantalla unas imágenes en las cuales ustedes van a tener que pensar la primera palabra que venga a la mente y decirla de ser necesario. Así que vamos a tratar con la primera. ¿Les parece bien? A ver, producción. Listo. Karol, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente? En una palabra con esa imagen. Amor. Amor. Doctor, una palabra. ¿Qué es lo primero que se lee en la mente? Placer. A nuestros televidentes. Ven esa imagen en pantalla. Una pizza elaborada y miren lo que nos dice nuestra especialista. Amor y placer. Cada uno tiene, es muy importante saber esto. Una percepción diferente. Sí, diferente. No hay respuestas incorrectas. Y como que a mí me venían a la mente dos cuestiones. El amor que ya no podía repetir por lo que decía y el placer combinando las dos cosas. Qué mejor que el amor y la pasión erótica vinculada con también el placer de comer porque nosotros dentro de las fantasías y cosas combinamos, las dos cosas. Podría ser muy sensual, ¿no? Las parejas te refieren a esas sesiones eróticas donde combinas la relación sexual. La parte gastronómica. Exactamente. O sea, no solo te comes a tu pareja, sino en ese momento llenarle de miel al otro para hacer jueguitos con eso, etc. Exacto. Sí, sí, es muy importante y por eso justamente lo pusimos porque hay muchos detalles que van a ir a eso. Vamos a pasar a otra imagen. Adelante, por favor. En una palabra. ¿Qué es lo primero que se tiene en la mente, Karol? Dependencia. Dependencia. Sado masoquismo. Sado masoquismo. Vamos a ver qué dirían los televidentes pensando en esa imagen. La siguiente, por favor. En una palabra, ¿qué se viene a la mente, Karol? Erotismo. Erotismo. Erotismo con ternura. Ah, qué interesante. Detallitos, esos detallitos de las rosas. Y está muy hermosa, ¿no? La cama con pétalos de rosas, haciendo un caminito. Siguiente imagen, por favor. Karol. San Valentín. Doctor. Sí, a ver, a mí más rápido. Amor. Amor. Perfecto. Ahí tenemos un corazón casi, casi que en 3D. Sí. Siguiente imagen, por favor. Karol. En una palabra. Compromiso. Compromiso. Compartir, iba a decir. Yo digo compromiso, pero era compartir. Estamos casi conectados. Sí, estamos sincronizadísimos. Tenemos, creo que otra imagen más. Ok. Nuestros estudiantes recuerden que también pueden participar desde sus casas, ¿no? Hasta ahí. Entonces hemos llevado todas las imágenes. Con este rompehielos, justamente, la idea es ir asociando como las imágenes, los detalles, lo que el marketing, la parte comercial nos da, y la gente comienza a vincularla. ¿Por qué hicimos esta dinámica? Porque usualmente en esta época alguien da un detalle y lo primero que se les ocurre es algo como lo que hemos mencionado, ¿no? Y comienzan a clasificarlo. Entonces, aquí entran justamente los mitos. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y está circunscrito en varias temáticas. Y por eso vamos entonces ahora a revelar qué es un mito, qué es una verdad. Tal vez me permitiría, le decía antes de lo de los mitos, aclarar esto de los tipos de amor. Porque por ahí también viene, ya que estamos de la pareja, del amor a la pareja, y también el de la amistad. Correcto. Erich Fromm, un discípulo neofraudiano de Sigmund Freud, él planteaba que primero, pues hay como algo muy importante el amor a sí mismo, sin lo cual lo otro no va a poder existir. El amor fraternal, o sea, cómo queremos a todos los seres humanos, ¿verdad? No solo la revolución francesa, porque ya lo dijo, que se hace un estudio de cómo es el amor entre las demás personas, y desgraciadamente muchas parejas se quedan en eso, quieren vivir como dos amiguitos, a veces parejas que hablábamos asexuales, ¿verdad? Que no tienen sexo. Las cámaras. El amor fraternal, el amor ya pasional, es el que estamos haciendo referencia más ahora, el amor en pareja, y el amor maternal como lo más subible. Pero el error es que muchas parejas creen que su esposo, su esposa, es como mi mamá, me va a aguantar, me va a tolerar todo, y ahí viene una equivocación, el amor de la madre incondicional, tu pareja no te va a aguantar todo. Y el último, que el mismo Fromm lo plantea, el amor a Dios, algo más sublime, algo más trascendente. Que todo esto se conjuga justamente y nos vuelve en equilibrio a un ser humano que tiene bien delimitado la forma en que puede expresarse. Totalmente. Excelente. Y justamente hacíamos énfasis a eso porque el doctor, al igual que Carol, nos mencionaba esto, porque hoy no solamente es para las parejas, sino para ti, para todos tus aspectos y para tus amistades, que es algo muy importante donde nace muchas veces el amor de una pareja. Comienza con una amistad, con unas bases sólidas. Entonces, vamos a pasar a nuestros mitos y ver qué nos dicen los especialistas al respecto. El primer mito lo vamos a ver en pantalla a continuación y dice lo siguiente. San Valentín es la excusa perfecta para demostrar todo el amor. Carol, ¿esos un mito o una realidad según lo que tú conoces o has vivido profesionalmente? Sí, a nivel profesional sí se ve como la oportunidad para demostrar, para remediar. No debería ser así, cada día es una oportunidad, cada día debemos cultivar el amor, así que no debería, pero sí se tiende a interpretar este día como la oportunidad para enmendar todo. Parece ser una realidad, doctor. Parece ser una realidad. ¿Parece ser un mito? ¿Por qué pertenecemos a otra generación? Pues yo pertenezco tal vez a otra generación y como que nos revelamos a la comercialización de eso y como que estamos medio reacios a eso y más bien no lo vemos. ¿Cuál generación está reacia? La mía. Ok. Las personas más jóvenes como que se incorporaron a ese proceso y lo ven como muy natural, en cambio para nosotros como una imposición artificiosa que más bien nos revelamos y no queremos hacer nada un poco más ese día para todos los demás días demostrar y no dejarnos manejar comercialmente. O sea, sería un mito para la generación. Que no necesitas de ese día y a lo mejor sea un pretexto para no hacer bien las cosas y como que hay compenso porque hoy día sí la llevé a un mejor sitio, hoy día le traje los mariachis o no sé cuántas cosas y los demás pues un poco me importas tú. No, no. Acá más bien construir que no está por demás, ¿no? Aprovechar ese día también a lo mejor para hacer, ¿no? Te vas a aglomeraciones, te vas a inconvenientes. Cada cual disfruta como quiere. Lo importante es que la vivencia en sí permanente sea placentera para los dos y si necesitan un día especial pues que les vaya bien, que les vaya bien. Claro, qué bueno que lo dice porque justamente hoy en la madrugada un especialista del área justamente de la salud me decía amanecí medio grinch, porque mi generación no está acostumbrada a esto y yo no lo entendí hasta ahorita que usted lo menciona con más énfasis tal vez muchos de nuestros televidentes se van a conectar y van a decir, claro, o sea hay algo que ya viene anterior que tenía más peso ahora con todas las redes, con todo el poder de la comercialización lo ponemos en cosas materiales y justamente ahí va otro de nuestros mitos que vamos a ver a continuación en la pantalla por favor, pueden verlo dice, el amor basta en la relación para solucionar todo esa es la palabra del día de hoy, ¿no? Sí Entonces, el amor basta para solucionar todo, Karen No, influyen muchas otras cosas el amor solo no, a menos que dentro del amor incluyamos otras cosas como la comunicación, el respeto, el romanticismo El amor sí, pero no solo No solo, exactamente Eso es importante Súper importante La gente suele solucionar todo mi corazón y ya Todo mi amor No, no, no No, el amor solo, solo no, es un mito Totalmente Totalmente Es que podemos partir por lo que la gente entiende por amor El que la mató recién dice que la amaba tanto Claro Pero entonces es un mito Es un mito porque no, hay muchos otros elementos y tanto que hay un libro entero de este gran psicólogo Aaron Beck que es Con el amor no basta Le sugiero a la persona porque está escrito en términos bastante sencillos de divulgación Repítelo Con el amor no basta De Aaron Beck Perfecto Porque muchas veces decimos, y por eso lo mencionábamos este mito Lo hice por amor Exacto Y justificamos cosas positivas como lo que usted menciona Porque se entiende mal el amor Mire, me gustaría mostrar este libro Claro Un sacerdote me parece, no lo conozco Se llama Ama y haz lo que quiere No sé si lo puede colocar acá Claro Sí Ama y haz lo que quiere Entonces uno cuando lee eso Ama y haz lo que quiere Como que te va a hacer lo que te da la gana No, el que ama verdaderamente no te va a lastimar, no te va a ofender, no te va a irrespetar Ahí entra lo que mencionaba Karola Exactamente El respeto, la comunicación justamente, ¿verdad? Totalmente O sea, tenemos que tener claro Si es un mito, bien cierto Ambos especialistas coinciden Es la base, pero eso tiene incorporado otra vez Me están solicitando que mencionemos otra vez el libro Sí, es muy bueno Vamos a enseñarlo un poquito en pantalla Es excelente Permítame a mí, doctor A ver Esta aquí es uno de los libros Ama y haz lo que quieras Acá, ahí No, acá Ya, ahí está Este es uno de los libros que nos recomienda el doctor Darío Lostado Es hermoso Es muy, muy, muy ilustrativo Perfecto Le da una serie de pautas Y en el fondo le dice eso La persona que ama no lo va a lastimar al otro La persona que ama va a hacer lo posible porque progrese O sea, todos los elementos que me imagino vamos a ir desarrollando A lo largo de este programa del verdadero amor Y no es un escudo Exacto Para poderlo usar de defensa Claro, claro Dentro de estos procesos, sobre todo con un día importante como lo es hoy Total Vamos a pasar al siguiente mito ¿Les parece bien? Por favor, en pantalla lo van a ver a continuación Dice lo siguiente Mientras más grande o mejor el regalo Es mejor el resultado Mito, total Totalmente un mito Totalmente un mito Totalmente ¿Por qué? Sobre todo las mujeres que somos como tan emocionales Si nosotros podemos ver un ramo hermosísimo Pero nos lo dejaron ahí Y no nos lo entregaron con ese cariño Con esa sorpresa Pierde el sentido Entonces tiene que ser el contacto La entrega La comunicación Y el compromiso que tengamos Más allá del empaque O del regalo Lo que usualmente dicen es cuestión de forma, no de fondo Ajá, parecido a esto Es decir, justamente la manera en que se da La manera en que se da, sí Más allá del tamaño y demás Es el significado que yo le doy a esta acción ¿Y si es muy pequeño el detalle? Bueno, pero depende como me lo den O sea, más allá de esto está el amor y el compromiso que tengo con mi pareja La perspectiva, la perspectiva Exactamente La emoción que queremos tocar en la otra persona Puede ser una cena Puede ser un abrazo Escribir en el espejo Feliz día Y que la pareja se levante y lo encuentre Esos son detalles maravillosos que se valoran Y se recuerdan Más allá de algo súper gigante ¿Tú ves una diferencia con respecto a este tema Entre Ecuador y Colombia? Es muy parecido realmente ¿Es muy parecido? Muy parecido, sí La cultura es muy similar De pronto vemos un poco más De machismo Tal vez aquí Que allá está un poco más abierto Ya toda la inclusión femenina Y toda la libertad De una buena manera Pero en general es muy similar Excelente Doctor, ¿es un mito? Sí, es un mito Pero hay que como matizar un poco también Para las mujeres que sepan que tenemos la perspectiva varonil No te lo dice el varón en el estilo femenino El varón te lo dice al estilo masculino Eso dice el libro famoso de Los hombres son de Marte Las mujeres son de Venus Que te ayuda un poco a entender esta dinámica Puede ser un poquito Hasta brusco Pero en la brusquedad Te estoy demostrando cariño Así sí me explico O sea, también Tenemos que aprender a decodificar los significados Por supuesto En la comunicación Nos vamos entendiendo Y pueden ocurrir a veces errores Por estas malas interpretaciones O sea, te lo dice con la mejor forma Pero mi estilo, ¿no? Entonces uno con el paso del tiempo Lo va entendiendo Y nos vamos acoplando Ya sé que él o ella Le gustan ciertas cosas Y uno se va acoplando también No es que ya tengo que adivinarle todo O que ella espera que yo le haga al estilo Como lo haría ¿No? Exactamente Una mujer Yo lo hago así Tú tienes que salir igual Claro, claro Un aprender de la sensibilidad de ella De las mujeres Vamos aprendiendo mucho O sea, los varones Yo creo que sí estamos cambiando bastante A su vez las mujeres Nos dan la oportunidad de aprendizaje No nacemos sabiendo Total Venimos a lo mejor A algunos de unos hogares Donde no vimos Por ejemplo, en nuestra generación Yo con todos mis pacientes Yo no veía a mis padres besarse Era una falta de respeto Besarse en público Porque era otra generación Eran otras No Pero en cambio ahora Nuestros hijos tienen gusto Que uno se bese Y le hacen barra a los papás A los mamás ¿Sí ve? Ha cambiado las cosas Sí, han cambiado Sin embargo A lo que yo me refiero es Y si es muy bueno dejarlo claro Hay personas que mandan a su secretaria A comprar unos flores Y déjeselo allá Ah, no, no Se pierde eso Eso desvirtúa Tiene sentido No tiene la magia Exacto Necesitamos esa cercanía La parte del detalle Va importante en cómo Cómo se entra en la forma Totalmente Y miren qué importante Que lo hemos visto Desde dos perspectivas Justamente La femenina Y la masculina Y cómo se está conjugando En la actualidad Con la forma en que Decodificamos o entendemos Los detalles del otro Y a veces no es cuestión de costos No, no Por supuesto Esto es una cuestión de detalles La complicidad que tuvo que hacerlo Él ¿Cuántas horas se llevó? Él nunca estaba enseñando eso Aprendió a hacer Esos pastelitos Para darle Es en qué Es en qué hay de fondo Exactamente Y justamente Con ese tema Vamos a regresar Después de la siguiente pausa Para ver los mitos Que nos corresponden Y poder ahondar Un poquito más En este interesante tema Volvemos enseguida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos de vuelta Amiga mejor Mi nombre es Rodolfo Rodríguez El día de hoy Estamos hablando de amor Parejas y sexualidad Tenemos en el blog anterior Un mito que quedó pendiente Y que lo vamos a abordar En este momento Rápidamente para ustedes Dice lo siguiente En pantalla Lo pueden ver El romanticismo Es para esta fecha Y aniversarios Si lo ponemos En perspectiva de parejas ¿Mito o realidad, Carol? Mito Es un mito Totalmente Mira la palabra Que estamos usando Romanticismo Ya no estamos hablando De amor Romanticismo No, el romanticismo Debe permanecer Durante todo el tiempo O sea, no quiero decir Que sea día, 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 día Pero no tiene que esperar Una fecha especial Para que se dé Totalmente un mito Un mito Sí, efectivamente Un mito Totalmente de acuerdo Yo aquí voy a hacer énfasis Aunque es corto este espacio Para este mito A mi romanticismo Me recuerda A la generación de usted, doctor No, el romanticismo Persiste a través del tiempo Sino que es otro estilo Otra forma Los chicos pueden ser También igual De muy románticos Sino que No se visualiza El estilo tradicional O sea, como Exacto Y también estas imágenes Que nos vende la televisión El cine Como que está trastocando Podemos retomar eso En qué medida Ha ayudado Ha perjudicado En los prototipos O esquemas De lo que esperan No solo por el romanticismo Sino en la esfera sexual Se han generado estereotipos Raros O muy precipitados En la vida sexual De las parejas Muy rígidos Yo menciono esto Porque justamente Esa palabra Ser romántico O el romanticismo implícito En los detalles En la pareja En el trato Es algo que Coincido con usted Y justamente con Carol Que es un mito Porque se ha ido perdiendo En ciertos aspectos Y a veces hay estos esbozos Y literalmente Lo he escuchado De los consultantes De los pacientes Que dicen Es que ya no es romántico Y cuando encuentro Pero generalmente Con el paso del tiempo Antes eras romántico Exacto Ese es el problema Sí, ¿verdad? Que no logran mantener eso Exacto Se pierde Y con esto entonces Vamos a pasar ahora A las preguntas Que usualmente realizamos En estos bloques Y les recuerdo Antes mencionarles Los números de teléfono 042-22-16-18 Anteponiendo los prefijos Correspondientes Dependiendo de donde Nos estén llamando Para que puedan preguntarle A nuestros especialistas Tenemos al doctor Hegemánico Zambrano Psiquiatra sexólogo Y Carol Lobando Psicóloga especialista También en PNL y coaching Sobre este importante tema Así que vamos a pasar A nuestra primera pregunta Y es la siguiente Carol, vamos a comenzar contigo Y luego con el doctor ¿Qué es una relación De pareja saludable? Que es la palabra Que decía el intro Una pareja saludable Encierra algo muy bonito Que se llama reciprocidad Es importante entender Que el amor no es de un día Que el amor es recíproco El único amor incondicional Como decía el doctor anteriormente Es de padres a hijos Si nosotros con nuestra pareja Dejamos esa reciprocidad Dejamos de cultivar Nuestra pareja simplemente Ya no va a tener esos estímulos Y se va a acabar Y se va a perder No quiere decir Que todo el tiempo Tenemos que estar bien Una pareja pasa Por todas las emociones Hay altibajos Pero debemos estar firmes Y conectados Crisis Que es normal Y debemos vivirlas Y debemos afrontarlas Juntos de la mejor manera Cuando digo juntos No quiero decir Amarrados Sin atropellar De pronto las metas Y la individualidad Pero si saber que contamos Con esta otra persona Entonces la reciprocidad Es un elemento Super super clave Para que la pareja Se mantenga estable Yo doy Yo recibo No quiere decir Que siempre condicione Pero si Si la persona es cariñosa La otra persona También quiere recibir cariño Entonces siempre tener claro eso Perfecto Doctor Entonces Desde la perspectiva De la psiquiatría De la sexología Que es una relación De pareja Bueno mire Idealmente tratar de cumplir Con los postulados O el esquema Por ejemplo De Robert Stenberg De tratar en los tres elementos De ese triángulo Estar funcionando bien A nivel pasional A nivel erótico El primer elemento Es la pasión El otro es la intimidad Pero no se entiende Por la intimidad La intimidad sexual Sino más bien El grado de compenetración De cariño De profunda amistad O sea tu pareja Tiene que ser tu mejor amigo O amiga Tiene que ser lo más Leal Solidario Están los malos momentos Puedes llorar en el hombro de él Tú también Te sientes Que te vas a tener Ese apoyo Etcétera Esa es la intimidad De profundo cariño Lo otro es la pasión Erótica Que te mueve el piso De lo contrario Se convierte en Esos matrimonios asexuales Que algo mencionaba yo antes Que sí Me es súper amigo Pero quiero vivir Como hermanito No quieren tener vida sexual Porque se entienden Tan bien en todo Hablan de todo Disfrutan de todo Pero no hay La química La pasión erótica Que te mueva las hormonas Como dice el chico Que te mueve el piso Es la expresión Y el tercer elemento Que debería tener Sería es El decidirme por él Jugármelas por él O sea me decido por ti Es la decisión compromiso Me decido Tú eres 7 mil millones de seres humanos Pero me parece que tú eres lo máximo Y me las juego por ti Y mantener la palabra Decisión compromiso Es mantener Y por ahí es donde se están dando Las dificultades O sea la gente Se decide por alguien Enamoradísimo Y a los pocos meses Que se separan Entonces lo ideal Es poder uno combinar Estos tres elementos De ese triángulo Y conocerse ¿Cuándo surge eso? A través del trato cotidiano No puede ser Eso de que Mi alma gemela Que en dos, tres salidas Como les digo Al motel Una les contenga Y me voy a vivir con él No pues tenía que surgir Un proceso de conocimiento Para que estos ingredientes Vayan fluyendo Y conociendo Hay algo que justamente Nos gusta incorporar En esta parte Cuando hablamos De relación de pareja saludable Y muchas parejas Están calificándose Constantemente Se puntúan Estoy bien Estoy mal O se comparan Con otras parejas Usualmente Usualmente decimos No sé si estén de acuerdo Conmigo Carol y Doctor Zambrano Es el hecho de que Un termómetro Que usualmente Se le dice a las parejas Para ver que tal les va Es el termómetro De la felicidad ¿Qué tanto te ríes Con tu pareja? ¿Qué tanto tú disfrutas? Te ríes realmente No de él o de ella Sino juntos O disfrutan En el día Es decir Hay muchas veces Las personas dicen A ver a la semana Solamente tengo intimidad Dos veces Estoy mal Cinco Estoy bien Siete Comienzan a puntuar Pero yo digo El termómetro De la felicidad ¿Qué tanto te sonríes Ríes con tu pareja? ¿Estás de acuerdo Conmigo en eso? Sí, totalmente ¿Qué tanto te ríes Con tu pareja? Sí, es muy importante Porque es como Esa compenetración En cambio Evaluar muchas otras cosas Ya se vuelve como Algo más obsesivo Y la relación Sube y baja Así que no podemos Estar Dentro de las recomendaciones Que daríamos de entrada También es eso De no andarse comparando Con nadie Peor aún Pues la gente Que tiene ahora Tanta facilidad Del acceso a la pornografía Creer que va a ser Lo que ha visto En la pornografía Las fantasías Te pueden servir Para mucho Pero en la medida Que tú quieras Llevar a la realidad Esas fantasías Pueden ser complicadas Por la grosa Incluso a veces Dialogarlas Y complicar Hablarlas con tu pareja No pueden ser Tan beneficiosas Y la sonrisa La felicidad Y el otro elemento Le digo sí Tanto Tanto que cuando Llegan las parejas A la consulta Por problemas graves Que se quieren separar Pero todavía Tienen esa complicidad Esas bromas Verdaderas No las ha tirado Disfrazadas Que vas a una reunión social Y te lo vas rayando Al otro Con las átinas Eso es La verdadera Sí ayuda Esos son los recursos Incluso Buen pronóstico Si las parejas Incluso en los malos momentos Todavía conservan Esa Sacarle una risa A alguien Eso justamente Quería hacer énfasis En esta primera pregunta Porque muchas veces Estoy segurísimo Que nuestros televidentes Se van a conectar con eso Y dicen No sé Puede ser lo que sea Pero me saca una sonrisa Aunque esté enojada Aunque esté enojado Ese es un buen indicio Y gracias por reforzarlo Justamente a mis dos invitados Siguiente pregunta El amor ¿Es algo real? ¿Existe ciencia en el tema? ¿O es algo solamente de estas fechas? En psicología, Carol ¿Es algo real el amor? Suceden muchas cosas En nuestro cerebro Nos enamoramos con el sistema límbico Inicialmente el amor Es una bioquímica increíble Que dura algunos meses Que nos hace desbordar Con esta parte hormonal Que además también sentimos Que la otra persona Es la perfecta Y ahí es cuando Lo que hablaba del doctor Se casan muy pronto Y conocen ya realmente A la persona Y dicen No, ya no eres igual que antes Y eso no está correcto Porque nosotros No debemos enamorarnos De lo que nos hace sentir En ese momento Sino de la persona Como tal Porque el amor Va evolucionando Va cambiando La intensidad de la sexualidad Va cambiando también No tiene que desaparecer Pero no va a ser igual Que el primer mes Porque fisiológicamente Ya no estamos Con esa misma disposición Fabuloso Hay personas que tal vez Pueden llegar a tener Esa misma actividad Del primer mes Pero generalmente No sucede El amor se va transformando Y viene del cerebro Y viene del cerebro Totalmente Del sistema límbico Donde segregamos Todas esas sustancias Que nos hacen sentir Totalmente en otro nivel Englobados Incluso a veces Somos torpes En hacer algunas cosas Porque estamos En una química Diferente Totalmente diferente Bueno mire Quería subrayar Tres elementos O varios elementos Por ejemplo Cuando yo empecé A estudiar Para los años 80 Sexología Ningún texto de sexología Tenía un capítulo Del amor Era un texto oficial Interesante Ninguno De los mejores textos En los 70 Claro A inicios ya de los 80 Y 70 Y 80 Luego No hay un libro En la actualidad Que se llame Texto de sexología Que no incluya Un capítulo del amor Si usted compra un libro Y no tiene el capítulo Del amor No lo compre Porque ese no es un libro Que está actualizado ¿Se me explica? A nivel científico Esto ha tenido Un realce En los últimos tiempos Antes eran los poetas Los sacerdotes Que abordaban estos temas Los filósofos Pero en los últimos tiempos Como que los psicólogos Dijeron No Es un tema científico Y lo vamos a medir Porque es algo tan entero Que no se podía No, no Con los test Con los instrumentos Y más aún Ahora últimamente Con el avance de la ciencia De la neurobiología Neuroquímica, etcétera Que se pueden determinar Áreas del cerebro Que se activan Cuando la persona está excitada Y todo esto De los nervos transmisores De la dopamina De la oxitocina El valor del afecto Que se lo puede usted Evaluar bioquímicamente Entonces es una realidad A una realidad Total Hay ciencia de todo esto Claramente Que no es lo mismo Su cerebro Cuando le muestran La persona que usted ama Que una persona Que usted conoce Se activa en cierta zona En cierta zona O que es su amigo En zona ventral Y un dato interesante Que a propósito De su invitación Pude leer Esta sensación Helen Fisher Hace muchos años Ella planteaba En la anatomía del amor Ella ha sido Una cuestión química Que a los cuatro años Como que ya disminuye La fentilamina Y todos esos Neos transmisores Y viene la crisis De los cuatro años Porque se te bajan Ya puestos activadores Claro Ahora sí Ellos mismos Ese mismo grupo Ha hecho un estudio Con personas de 20 años Que viven una vida apasional Y se entienden bien Con la pareja Y se ve Que todavía A nivel cerebro Se despiertan Las mismas zonas De aquellos que están empezando En otras palabras Que sí se puede mantener La pasión Incluso La erótica Con el tiempo Hay cambios También Porque con el tiempo No es solo la pasión erótica De lo que yo explicaba Y me pareció interesantísimo Lo que te vincula al otro Es el cariño La comprensión Los momentos difíciles Las recompensas Dice que se mantienen En el cerebro El recuerdo De todas las cosas bonitas Que se te han dado Que te hacen Que tú te vincules Con el otro Y todo esto Que estamos mencionando Justamente Como mencionabas Carole Un inicio Es en el cerebro Es decir Aquí muchas personas Se van a conectar Entendiendo que esta parte Del amor Más allá De los genitales Va al cerebro Entonces con esto Vamos a pasar A otro corte comercial Se dio muy rápido El programa el día de hoy Pero vamos a regresar Enseguida aquí en Vida Mejor ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en Vida Mejor Mi nombre es Rodolfo Rodríguez El tema de hoy Amor, pareja y sexualidad Vamos a iniciar Enseñándoles Esta hermosa decoración Que tenemos Agradeciéndole a PopDifont Por este hermoso detalle Hoy en el día del amor Y la amistad Aquí en el set de Vida Mejor Muchísimas gracias Vamos a pasar ahora A unas preguntas Que nos quedan pendientes Y luego a nuestras recomendaciones Así que La primera es ¿Qué necesitan las parejas De hoy para ser felices? Carol Necesitamos Bueno Primero amor Amor Romanticismo Continuar con el romance Para que exista Para que exista esa reciprocidad Y comunicación Muy muy importante La comunicación La capacidad de ponerme en el lugar del otro Sin necesidad de verlo como una queja Sino más bien aprender a expresar la necesidad La emoción Y no la queja Es diferente de decir Mira Siento que estás hablando mucho por teléfono Me siento un poco anulada Me siento un poco sola ¿Crees que podríamos mejorar en eso? Es diferente de decir Es que tú eres un descuidado Y es que tú solo te la pasas en el teléfono Se vuelve una amenaza Es diferente la manera Totalmente Y cuando nos sentimos amenazados Lo que hacemos es agredir Bloquearnos O huir No se soluciona nada Entonces estos tres súper importantes Tres para ser feliz Para ser feliz Bueno el resultado sería Ver feliz a la pareja Y sentirse feliz Y sentirse uno mismo ¿Qué necesitan entonces la pareja Para ser feliz de la perspectiva? Yo me gustaría hacer una Un mensaje para aquellas personas Que están indecisas De formalizar la pareja Porque muchos Están muy temerosos De lo que pasa Con lo que ven con sus padres Con lo que ven en el medio Lo asustan Como que Claro El matrimonio es la tumba del amor Hay un eslogan por ahí Sí Lo he escuchado así Hay unas cosas La gente está muy reacia Porque la gente se divorcia bastante Se separa Entonces perder el temor No se deje asustar por eso Si usted se decide Por el compromiso De formar una relación Y usted trabaja en él Y no es tan difícil El trabajo Me he sacrificado Y la gente va a ser en broma La tengo que aliviar Es mi tormento Tantos años Cuando no es tanto sacrificio Si usted verdaderamente Ama a la persona Lo hace con gusto Lo hace con satisfacción Y puede ser muy productivo Placentero Y le da una serie de ventajas El estar en una relación armoniosa Se ha visto Que el pronóstico Frente a una depresión Incluso frente a la esquizofrenia Cambia cuando usted tiene una pareja Entonces el estar Hay una pareja saludable Y cuidarla Y a los dos les corresponde No es que él tiene más experiencia O ella tiene más experiencia No Los dos deben trabajar día a día En la relación Y la comunicación Lo que he mencionado La comunicación Y la equidad O sea No salirse del estereotipo A veces Tenemos mucha carga Los chicos jóvenes Dicen Ya no soy como mi papá Pero sin embargo No ayuda lo suficiente En las tareas domésticas No hay la equidad Todavía persiste Algo del machismo De esos estereotipos Y de ahí surgen Muchos problemas Que tenemos Y tenemos que prepararnos Y desgraciadamente Los chicos Y en general Los varones No están tan preocupados De leer De estudiar Este tipo de programas Yo le garantizo Que el 80% Son mujeres Y tal vez Un 20% de varones El varón ya se lo sabe Todo Por eso queremos Yo les puedo ir A enseñar a ellos En cambio Muchas damas Están escuchando Aprendiendo Para tratar de mejorar Mucha más atención Y justamente Eso nos lleva A la siguiente pregunta Y es la última Con la cual vamos a cerrar Y es un poquito extensa Pero quiero que presten Mucha atención A nuestros televidentes Dice así ¿Cuáles serían Los sentimientos o emociones Y acciones a seguir Por parte de los hombres Y mujeres Para ser mejores amantes Es decir Tenemos La parte emocional Y la parte de actividad ¿Qué necesitan Para ser mejores amantes? Muy bien Cuando estamos Con una pareja Que amamos Es importante La confianza De pronto En consulta Uno escucha Muchas mujeres Sobre todo Que dicen No es que me da Vergüenza mostrarme Es que me da Cosita expresarle Lo que siento O lo que quiero Es importante saber Y decirle a la pareja Mira Me gustaría Que estemos de esta manera Me gustaría Que intentemos esta cosa Sin tacharlo Y llegar a un acuerdo O sea Expresar lo que quiero Experimentar Expresar lo que estoy Sintiendo Cómo me estoy Sintiendo Tal vez no imponer Tampoco Sino hablarlo Antes de Siempre tiene que ser Un acuerdo Recordemos que somos Personas individuales Y que tenemos Creencias Culturas diferentes Patrones de crianza Diferentes Que no percibimos El mundo igualito Entonces si es importante Hacer un acuerdo Donde los dos se sientan Totalmente bien Confiados Y felices Dentro de esa diferencia Se puede Dejarla de juzgar Muy bien Exacto Coincido totalmente contigo Doctor Entonces acciones Emociones Mire Yo le plantearía Acciones concretas Hay tanto Mastery Johnson Sexólogo famoso De Estados Unidos Como el mismo Robert Stemberg Plantea ciertas cosas Que en las charlas Prematrimoniales A la gente que se casa En la iglesia católica Y hoy ya está La prematrimoniales El primer elemento Priorice su relación No que doctor Mi trabajo No no Si usted cuida Su relación Preste la atención Su trabajo Es algo que le permite Sobrellevar O mantener adelante La principal empresa Que por algo Se llama Sociedad conyugal Correcto Segundo Su pareja No le va a ser Incondicional La gente dice No Pero todo el mundo Me dice Que tienes que ser Oiga No es incondicional No es su mamá Que le va a aguantar todo Te le engaña Su pareja No le va a ser Incondicional Otro elemento Muy importante Que lo decía Mastery Johnson Que la sexualidad Empieza cuando estás Con la ropa puesta ¿A qué se refiere? Es todo lo que tienes Que ser a lo largo del día No es que a las 8 de la noche A tal hora No, no A lo largo del día Lo vas enamorando A tu compañero O compañera Para halagarlo Y ilusionarlo No espere Que todas las relaciones Sean 10 sobre 10 Habrán una más intensa Habrán otras intensas Dejar de calificarnos No dejes que el rencor Llegue hasta la alcoba Porque mucha gente dice No, pues que te peleas Y después hace las paces Debajo de la sábana Se solucionan Todos los problemas Y no necesariamente así La persona va resentida Va recelosa Con dolor Trabajen en los proyectos Individuales Comunos Y los proyectos individuables O sea, dejar que tu compañero Crezca hasta donde pueda Se desarrolla Y también proyectos en conjunto O sea, no perder eso Esa línea que van A una misma meta Cumplir con tu palabra De la fidelidad hacia el otro No solo sexual Porque puede ser desleal En otras cosas Para dar un ejemplo Por supuesto Una persona que todos los bienes Lo había puesto a nombre De los hermanos De la mamá Por si acaso algún día Se separar Terrible deslealtad Esas son acciones específicas Justamente Y mira que conjuga muy bien La parte emocional La parte de las acciones concretas Y de las perspectivas De los especialistas Para ello entonces Vamos a culminar El programa de hoy Que ha sido bastante interesante Y quisiéramos Que nuestros televidentes Se lleven justamente Esas recomendaciones específicas Carol Como psicóloga Como especialista En la salud mental ¿Cuáles son tus recomendaciones A nuestros televidentes Por el día del amor Y la amistad Con este tema Amor, pareja y sexualidad? Bueno, que cultivemos el amor Día a día Que nos encarguemos De hacerlo crecer Que no utilicemos Solo una fecha Para tener ese pretexto Y que tengamos siempre claro El respeto Hacia la otra persona Hacia el hombre Y hacia la mujer Que consideremos a esta persona Como alguien especial Con quien podemos crecer Evolucionar Que se atrevan a soñar juntos Que no tengan miedo De muchos estereotipos Y tal vez de caer En un molde exacto Sino más bien de vivirlo De ser ellos mismos Y va a ser una relación Muy, muy linda Con mucho respeto Cariño y amor Me gusta mucho Que hayas mencionado Como recomendación Este soñar Juntos Y ir hacia una meta Porque justamente A veces estas palabritas Tan sencillas Que la dicen mucho Los niños Soñar Ilusionarse Se van perdiendo Cuando somos adultos Así que muchísimas gracias Por esas recomendaciones Carol Doctor ¿Qué recomendaciones Le damos a su familia? Agregándole eso Tal vez cuidar Los detallitos Del día a día Esas cosas que habían Al principio No debieron desaparecer Mantenerla No esperar a que tu pareja Te los pido Volver por un lado A esos También La comunicación Verdadera O sea Escucharlo al otro No estar preparando La respuesta Para defenderme Sino escuchar Y mantener una buena Comunicación Y no asustarse De los contrariedades Problemas o dificultades Así es parte de la vida Esas te pueden dejar Mucha enseñanza Y salir adelante Si usted después Ya de un diálogo De varios días O semanas Está estancado Busque la ayuda profesional Y no deje que esto Lo lleve A que las cosas Se complican A veces van muy tarde A las terapias Entonces Sugerirles Se puede ser Con el pastor Con el sacerdote Cuando las cuestiones Son más sencillas O cuando ya es más compleja O ya es específicamente A lo mejor en la esfera sexual Buscar la ayuda especializada Que hay solución Para este tipo de problemas Así es Y bueno Y con esto Vamos a cerrar el programa El día de hoy Que ha sido espectacular Realmente ha sido un honor Tener a dos invitados Como ustedes Tratando este tema Carol A qué redes sociales A qué número Te podemos contactar Justamente Ya que como menciona el doctor Cuando se necesita ayuda especializada Y a tiempo En este caso En la parte de la salud mental Cuéntanos ¿Cómo te encuentras En redes sociales? Arroba carolobando En www.carolobando.com O al 098-336-4165 ¿Tus servicios serían específicamente Para que nuestros estudiantes sepan A llamarte? Bueno, sí A bordo Toda la parte psicológica De terapia individual De pareja Y también con niños Excelente Doctor Por favor Tus redes sociales Conmigo puede ser A través de www.germanicosambrano.com Y también en Instagram Como Doctor Germánico Zambrano Y a los teléfonos Es al 2390-381 Lo repito 2390-381 Y mi campo de acción Es la psiquiatría general Depresión Ansiedad Todas esas cuestiones Y el campo específico De la sexología Excelente Y terapia de pareja Por supuesto Entonces como pueden ver El día de hoy Les hemos brindado Un tema bastante amplio Amor, pareja y sexualidad Y cuentan con los servicios De ambos especialistas Para poder acudir a tiempo Porque todos estos problemas Que pueden estar implícitos En esta temática Tienen solución Siempre y cuando acudan A los especialistas correctos Y formados En este tipo de área Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Recuerden nuestro repito A las 19 horas Y tener en cuenta Que esta es una fecha especial Pero lo más importante Son ustedes Cómo manejen las emociones Cómo se respetan a sí mismo Y puedan ofrecerle Lo mejor a su pareja Manteniendo una sonrisa En el rostro Sacándole esa parte Especial de la esencia Que les permita ser felices Día a día Y acumular así Buenas experiencias Para llegar Obviamente A viejitos Si así lo desean O formar una pareja Muy interesante Que los tenga Ustedes complacidos En todas las esferas No solo en la sexual Sino en la emocional Que es la base Considerando también La amistad Que este es un día También para ello Así que me despido Muchísimas gracias Carol por haber estado Con nosotros Gracias a ti Doctor Un placer Y a nuestros televidentes Hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.